Tú tienes el poder de convertir el hoy en lo mejor que te ha pasado. Rodéate de cosas buenas, piensa, actúa y agradece, porque es un nuevo día para ser lo grandiosa que eres. Inspírate aquí en Zona Podcast. Esta es tu Zona Podcast y es un gran día para que te atrevas a hacer lo que quieras ser. Soy Madeleine Leynadier y está también conmigo Ana Lucía Herrera y tenemos un súper invitado. Les recuerdo que nuestra dosis positiva para el día de hoy es espectacular y dice así. Dime en qué gastas y te diré qué te importa. Pregúntenselo en casa. ¿En qué gasto? ¿En qué me importa? ¿En qué gasto? ¿Cuál es el tema de hoy, Ana? Pues tenemos a Juanca Julio, amigo. Juanca, tú hablas en tus redes de dinero de una forma muy millennial y quiero que sepas que yo tengo un espíritu millennial. Claro. Así que no me intimidas. No sé, quiero que compartas un poco de eso con nosotros. Esto de estar ordenado en las finanzas. Yo siempre en mi vida soy como que yo trabajo, me entra plata, me la gasto y voy bien. Y yo siento que no tengo un problema con el dinero. Tú fluyes. Yo fluyo y él fluye conmigo y todo está bien. Sin embargo, sé que hay unos órdenes con el dinero que creo que no tengo. Tú me hablas de unos presupuestos y unas palabras raras que me estresas. Entonces, quiero entenderlo para no estresarme. Oye, mira, dos cosas. Primero, súper buen cut ese que hablamos al principio de dime en qué gastas y te diré qué te importa. Eso yo creo que es importante. Si alguien hace la reflexión, cuando nos pega en el bolsillo y sacamos y desembolsamos, ahí digo, esto es lo que en verdad estoy enfocado. O sea, que en verdad es alguna reflexión que podemos hacer interna de en verdad a dónde estamos llevando nuestro dinero. Pero cuando hablabas tú de cómo comienzo en verdad a ver este mundo financiero y hacerlo partícipe de mi vida, yo creo que lo primero sería, y voy a hacerle una reflexión a los que nos están escuchando, la diferencia entre las finanzas de una compañía y las finanzas de una persona. Las finanzas de una compañía probablemente están estructuradas igual que las de una persona. Las dos tienen ingresos, las dos tienen gastos, las dos tienen ahorros, las dos tienen inversiones. Sin embargo, hay algo que las caracteriza y es que las empresas se tratan de blindar, de no tomar decisiones emocionales. Claro. Las personas somos seres emocionales y pensamos y como pensamos, actuamos, y esas acciones tienen repercusiones financieras. Y emocionalmente gastamos también. Es correcto. ¿Cuántas veces los que están en la casa han dicho, me siento triste, voy a gastar? O, oye, Ana Lucía, se acaba de comprar esto y yo también lo quiero. Y que voy a terapiarme al mall. Exacto. Voy a terapiarme a gastar. Claro, porque es que somos seres emocionales y a partir de ahí hacemos nuestro destino financiero en una forma u otra. Juanca, tú sabes que esto a veces es de forma inconsciente, porque si fuera que yo digo, voy al mall a gastar porque estoy triste. Pero yo creo que, prestemos atención, quizás vas al mall, gastas, porque estás triste y no te estás dando cuenta. Y créeme, cuando llegas a tu casa vas a seguir triste. La respuesta no está ahí. Oye, pero yo quiero, antes de seguir avanzando, Juanca, que yo sé que aquí nosotras te queremos y te conocemos bien, pero tal vez la gente que nos está viendo y escuchando no. Entonces, ustedes dirán, este chico joven, guapo, que habla con tanta seguridad sobre el tema de gestión comercial, de gestión de tus finanzas. Quiero contarles que él es especializado en gestión comercial de productos y servicios bancarios en los segmentos comerciales y corporativos. 10 años de experiencia en ese análisis financiero lo trae entonces al manejo de productos comerciales como leasing, también factoring, que se traducen en una gestión proactiva, eficaz y orientada al crecimiento de carteras de activos pasivos. Entonces, Juanca, idea esta plataforma en la que hoy en día le das a millennials y no millennials, información financiera, como que yo digo, como que muy al grano, muy sobre la mesa y muy accionable. Correcto. Después de toda esta experiencia financiera en el mundo corporativo, decides esto. Sí. Ahí, para añadir, digamos que ahorita mismo, hace cuatro años, tomé la decisión de comenzar a hacer contenido de finanzas personales en redes sociales y eso nace de dos razones muy importantes. La primera, a raíz de mi trabajo que está relacionado con las finanzas, la gente me comenzó a preguntar, Madre, y dice, Juanca, voy a sacar mi primera tarjeta de crédito, ¿cómo hago? O sea, es que necesito ahorrar, ¿cómo es esto? Y ahí me di cuenta, hey, aquí hay una oportunidad y es que lamentablemente en Panamá y en Latinoamérica entero el sistema no nos prepara para la vida diaria. Es hasta cuando llegamos y nos mostramos con la primera tarjeta de crédito, el primer error financiero, cuando ya nos vemos hasta aquí, es que decimos, oye, hay que tomarle tiempo y dedicación a esto. Exacto. Y hoy, tu comunidad ha crecido muchísimo. Sí, gracias a Dios. Creo que a raíz de tratar de explicarlo de una, usualmente las personas que hablan de finanzas hablan mucho de la superioridad. Sí. Hablan como de, yo soy millonario y te voy a enseñar. No, yo trato de hacerlo como si estuvieras hablando con un pana en tu casa y diciendo en verdad cómo pudiera hacer esto de una manera más cercana y explicarlo con peras y manzanas, que ha sido como el error, siento, de las personas que hablan de finanzas, ¿no? Y sobre todo como que cuando vas a entrar a un banco, es como que te intimida solo el hecho de entrar, aunque yo sé que toda la comunidad bancaria está trabajando para estar más cerca de uno y para, sabes, abrirse más. Siempre hay como, es que, wow, voy para el banco. Exacto. Y no hay que tenerle miedo. Hablando un poco ya en materia de las finanzas, al contrario, el primer paso es entrar un poquito en conciencia de la mentalidad financiera, que era lo que hablábamos, ¿no? Hay gente que va en automático y gasta y está en la vida. Y con las emociones, como dijiste, ¿no? Exacto. Pero si tú entras en conciencia de cómo está afectando tu modo de vida a tus finanzas, ese es el primer paso. Y ahí viene un montón de, que nos podemos quedar horas hablando, de lo que se llamaba la psicología del dinero, ¿no? De cómo nuestro comportamiento afecta nuestras finanzas. Y hay un montón de personalidades del dinero. Esto es súper curioso, ¿no? Sí, cuéntanos. Por ejemplo, hay esta persona que es evasora del dinero, por ejemplo, que es una personalidad. Ojo, ninguna personalidad es mejor que la otra y todos tenemos un poco de cada una. Eso es importante. Ser consciente de esto y ver cómo lo llevamos. No estamos juzgando, al contrario, es simplemente caer en conciencia para a partir de tener conciencia poder actuar de una manera para que te permita ayudarte. Háblame de la evasora, quiero saber quién es. Bueno, la evasora, esto le cae la teja a mucha gente, pero la personalidad evasora es esa personalidad que nunca habla del dinero, ¿ok? Hace tabú. Esta persona que dice, nunca, no me gusta hablar de dinero. Puede ser que le esté yendo muy bien o le esté yendo muy mal, pero desde ambas aristas hay un sentimiento como de pena, ¿no? Hay un sentimiento como de que le enseñaron en su casa que el dinero no se habla. Sí, es algo para que sepas, mi amigo Milenial, que eso en los tiempos de antes de nosotras, sí uno no toca los temas del dinero. Ahora yo creo que la gente es más abierta y creo que es saludable hablar del dinero, ¿no? Exacto, pero qué curioso. Eso era como el fútbol, ajá. Y religión también. Exacto, de religión y de política. Pero qué curioso que eso que nos lamentablemente nos guste o no nos guste determina nuestra calidad de vida, porque el dinero determina nuestro grado de salud, nuestro grado de relaciones. Imagínate que yo vivo contigo, gastamos juntos, pero no sé ni cuánto aportas, ni cuánto yo aporto y es como un tema así. Y esto determina tanto nuestra calidad de vida, pero nadie habla de eso. ¿Cómo así? Al contrario, deberíamos poder proliferar la cantidad de información lo más que se pueda para que todos podamos afectar nuestra calidad de vida de manera más positiva a nivel financiero. Y tomar en conjunto decisiones más productivas también. Correcto, correcto. Esa es la evasora, quiero saber la siguiente, me encanta. Esto parece el eneagrama del dinero. Me encanta, pero es súper interesante. Hay un libro importantísimo, se llama Psicología del dinero, se los recomiendo, que si quieren me pueden escribir a mis redes para mandarles el autor. Es impresionante cómo describe nuestro comportamiento humano y a partir de ahí cómo se ve reflejada nuestra finanza. La otra personalidad. La otra personalidad se llama la persona aduladora del dinero. Ay, no. Ay, insoportables son. Esta persona aduladora del dinero es una persona que en verdad no es malo, al contrario, es una persona que usualmente está muy destinada a trabajar. No es una persona que se genera metas y las consigue porque cree que su satisfacción personal está en lo material, está en lo que consigue. Es una persona, usualmente son workaholics, son personas que están muy destinadas, pero su contrapeso es que es una persona muy gastiva. Ajá, es tanto chero. Yo pensé, no, espérate madre, yo creo que no es show off lo que le está hablando, sino es como esa gente que está por el dinero. Correcto. Quiero una meta de vida, quiero alcanzar esto, se lo propone, lo hace. Más fría y más pragmática con el dinero. Correcto. Pero a su vez, entonces, gasta más, ¿no? Porque disfruta mucho, por ejemplo, voy a, quiero irme de viaje y voy a hacer tal cosa. Pero me lo merezco, me lo merezco, Juanca. Si yo trabajo todo este tiempo y me agresa y no, ¿por qué no me lo voy a, yo entro en esa parte? Exacto. Y hay, digamos, pesos y contrapesos, ¿no? Por cada personalidad hay algo positivo y hay algo en el cual hay una oportunidad para trabajar. Y la otra es, yo hice un video de esto en redes sociales, hizo viral, buenísimo, porque si a ti en tu casa te llaman, por ejemplo, el duro del grupo, ¿no? La persona que es, literalmente, va y mide él hasta que no se rompa la zapatilla, no se compra otra, usa el carro hasta que ya no ande. O sea, ¿por qué? Y esto no tiene nada que ver con el estatus social y la capacidad de la persona. Al contrario, puede ser una persona, puede ser una persona con mucha capacidad de gasto, como una muy poca, pero es simplemente cómo nos sentimos nosotros con respecto al dinero. Eso se llama codo. Exacto, una persona dura, codo, exacto. Juanca, yo pensaría antes de que continúes, perdón. Pero también son como el banco a veces. Bueno, puede ser, exacto. Yo pensaría que tú eres codo, por ejemplo, tú que sabes y conoces las finanzas, te la pasas y dices que un centavo sí, un centavo no. ¿Sabrás? ¿Eres así? No, sabrás que no. Yo en lo personal no soy así. Yo tengo un poco más, sí soy una persona estructurada en mis finanzas, pero yo sí tengo un poco más del tema de me trazo metas, trato de trabajar en eso. Y sí también me considero una persona como muy workaholic, como que trata de alcanzar metas y conseguir lo más que se pueda, ¿no? Entonces tengo un poquito de las dos. Soy estructurado, pero a su vez también voy por lo que quiero, ¿no? Sí, porque también que se te acabe la vida y que estás así codo todo el tiempo, es como que también hay que disfrutar la vida, es maravilloso, es rica. Correcto, hay que tener, y va de vuelta, un balance, un balance, ¿no? Y es súper interesante porque a cada personalidad hay un peso y contrapeso, ¿no? Hay esto que tenemos positivo y hay esto en lo que deberíamos de trabajar en nuestras finanzas. Y eso es parte de la psicología del dinero, es súper interesante. Muy interesante. Ahora, hay una palabra temida por todos, porque en el mundo corporativo vemos presupuestos para arriba y para abajo, pero a veces en las finanzas personales, cuando a alguien le dicen, ¿y cuál es tu presupuesto? ¿Qué es eso? Oye, ¿tienes estructurado un presupuesto anual? ¿Qué va a pasar en este último trimestre del año? ¿Lo tienes claro? En lo personal, madre. En lo personal, porque la gente tiene claras sus metas en el mundo, ¿sabes? Profesional y corporativo a veces, porque tal vez también hay emprendedores que no tienen esas metas claras. O sea, no saben ni cuánto están facturando. Yo sé que yo compro, yo vendo, yo facturo, pero yo, así como que un objetivo, no tengo la menor idea y me va entrando una ansiedad con el tema. Exacto. Ahí es donde te necesito a mi vida. Y es importante que lo tengamos claro, porque si no sabes hacia dónde vas, cualquier camino es correcto. O sea, eso es básico. Y el presupuesto es lo que te determina a dónde estás parado y hacia dónde quieres llegar. Porque si no tienes una métrica de cómo saber que lo estás logrando, pues probablemente estás ciega, ¿no? ¿Cómo va esto, Juanca? Bueno, ahí hay muchas aristas. Primero, si nos hablamos desde el lado personal, digamos que es lo que yo más cultivo en redes y en mis videos, es como tratar de estructurar un presupuesto. Y parece una cosa como que eso que todo el mundo dice, yo sé que tengo que hacer un presupuesto, pero nunca nadie se sienta realmente a hacerlo. Y no es solamente hacerlo, sino también seguirlo, que sea posible ejecutarlo. Porque de nada sirve que usted el primero de enero, señores, se sienta y dice, este sí va a ser mil años que vamos a hacer nuestras finanzas espectaculares. Hace un Excel, lo detalla al centavo y usted no se acuerda de ese papel hasta junio. Que después dice, ah, verdad que yo tenía que hacer esto. No sirve. Es que no quiero ni ver el papel porque me asusto también. Mira. Claro, pero eso tiene que ver con tu personalidad. Yo me senté hace poco con una persona que me hizo el Excel así, tiquitiquitiqui, me hizo todo. Ese Excel está en una computadora, no sé ni siquiera si en la mía. Pero eso tiene que ver con algo evasor que tienes ahí. Claro. Eso tiene que ver con algo que puede ser que no quiero ver el presupuesto. No, quizás porque pienses que vas bien o quizás que pienses que vas mal o quizás porque no te quieres enterar. Hay algo ahí que tiene que ver. Tú sabes que yo ando siempre con la idea de yo voy a dar siempre lo mejor de mí en todos los proyectos o en todo lo que me meta. Pero no me estés mostrando números. Exacto. Y yo sé que ya es hora de enfrentar esos números. Enfrentar esa realidad. La buena, te aseguro que va a ser mejor de lo que tienes en la cabeza. Porque si no es todo lo que soñaste, tienes la posibilidad cuando sabes de mejorar. Trabajar para eso, ¿no? Ajá, claro. Y antes que hablemos de presupuesto, yo creo que es importante recalcar el tema de la mentalidad financiera, que era lo que hablamos hace un momento. ¿Por qué? Porque las teorías de presupuesto hay un montón. O sea, esto hay N cantidad de libros, hay N cantidad de videos. Si me sigues vas a verlo. Pero si usted no cambia el chip de mentalidad financiera, usted puede hacer la teoría, pero usted se va a sentir de una determinada manera y va a salir a hacer exactamente lo que hacía antes de hacer el presupuesto. Profesor, tengo una pregunta. ¿Y qué pasa si yo soy una persona, como muchos, que vivo y que agarro mi cheque de la quincena para pagar las cuentas? Entonces, ¿qué me vas a venir tú a hablar de presupuestos y cosas si ni siquiera puedo salir adelante con mi pago, Juanca? Hay una realidad importante social y eso hay que ser consciente de eso. Hay muchas personas que viven el día a día. Eso es una realidad. Y que consumen a 100% lo que ingresan. Y que consumen lo que ingresan y definitivamente hay un monto de ingresos que va a depender de cada país en el cual una persona ya tiene una capacidad de ahorro y las que no. A las que no tienen esa capacidad de ahorro al día de hoy, ojo, es importante identificar cuáles no tienen la capacidad y cuáles no han querido tener la capacidad. No es lo mismo. Eso es importante. Pero a las que no tienen la capacidad hay que irnos por las aristas de los ingresos. Hay que ver cómo hacer para ser más efectivos con nuestro tiempo, cómo podemos hacer para generar otra segunda fuente de ingresos o de repente otra fuente de trabajo que te permita a ti tener más ingresos. El problema ahí serían los ingresos. Y ver cómo generar más. O ver cómo generar más, correcto. Hay que generar más. Hay que generar más. Que no significa a veces trabajar el triple, sino como que organizar tus... Ojo, hable de eficiencia. No es lo mismo más horas. Es que en nuestra cabeza, aquí con las viejitas, es más horas. En eficiencia es mientras más trabajo, más gano. Y ya no es así. No, hay veces entre menos trabajo, puedes trabajar menos y ganar más también. Si eso fuera así, las mamás solteras con siete hijos fueran millonarias. Y eso no es la realidad. O sea, al contrario, yo creo que hay que hablar un poquito desde la eficiencia, ¿no? Sí. O sea, cómo pudiéramos... Y que es algo que tienes que tener en la cabeza. Mira, yo este fin de semana hablaba con una persona que tiene todo. Ella es coach, ella tiene miles de certificaciones, estuvo en el corporativo. Me dice, ya yo estoy lista para comenzar. Le hice una serie de preguntas y entré en la pregunta que siempre hago. Ok, perfecto. Y tienes ya en mente a lo que te quieres dedicar. Sí, esto, esto, esto y esto. ¿Cuánto quieres facturar al mes? No idea. Y eso pasa mucho en los emprendedores, madre. Y yo creo, y a las mujeres viene esta limitante. ¿Tú qué opinas si tal figura al mes es... Que si es mucho. O poco. O puedo comenzar con menos. Sí. Con una culpabilidad, ¿no? Ajá, porque en la mujer hay esta arraigadísima, esta creencia que nosotros no somos suficientes. Que cómo vamos a enfrentar o cómo vamos a poder cobrar, no somos merecedoras de esa abundancia. Entonces, la mentalidad juega un papel crucial porque en el tema femenino nosotros tenemos para atrás una historia importante que tenemos que sanar. Sin duda. Y es importante porque siempre el hombre fue visto como el proveedor, siempre el hombre como que cómo voy a ganar yo más que mi esposo, por ejemplo. O sea, no, eso no debe ser. Y hoy en día hay muchas, y no desde ahora, desde hace mucho tiempo, mujeres proveedoras del hogar. Y ahora que hablas de equidad de género a nivel financiero, hay unos quotes que me encanta decir, que lo hablamos en uno de los podcasts que hicimos. Ana Lucía fue una de mis invitadas, pero también Jackie Byrne, que la conoce, habla mucho de la equidad de género. Y ella nos comentaba primero que las mujeres, y eso es un fact, las mujeres son más responsables financieramente que los hombres. Eso es una realidad, está en todas las métricas. Los créditos se pagan mejor si son a mujeres que si son a hombres. Pero cuando hablamos de riesgo, ¿ok? Hay un instinto femenino que es ser conservador, ¿no? Es proteger a su familia. Y eso es, digo, esto es ciencia, esto no lo dice Juan Carlos. Entonces, cuando nos voltamos a esa productividad, hay un tema de mentalidad que hay que trabajar. Total. Y es que la mujer tiene que sentirse igual merecedora, porque lo es, de cualquier atribución comercial o cualquier atribución corporativa que pueda mostrarse en su vida. Ahí estamos hablando de una terapia financiera, ¿no? Que hoy hay mucha gente que se dedica a esto de estas ideas limitantes financieras. Hay muchas mujeres que lo están impartiendo. Yo imagino que también hablas de esto en tu podcast. Correcto. Juanca, cuéntame algo. Tú tienes un taller el jueves que yo voy, porque me inscribí hace como dos, diez días. Exactamente. Oye, me voy a inscribir, yo no me voy a inscribir. Sí, es fantástico. El jueves tienes un taller desde las seis de la tarde más o menos. Correcto. ¿Qué nos vas a dar en el taller? Yo voy así con mi cuaderno para apuntar todo. No, está súper la oportunidad. El primer taller que voy a impartir es en Torre de las Américas a las seis de la tarde. Y vamos a hablar de cómo hacer tus finanzas desde cero. Desde cero, o sea, que para que yo pueda entenderlo. Exacto. Va a ser la forma más sencilla de poder implantar las finanzas de una manera correcta en tu vida. Cómo lo llevamos a desde, a lo que hablamos hace un momento, la mentalidad financiera, a cómo estructurar tu presupuesto. Y ya después hablarnos de esquemas de ahorro, de inversión y patrimonio, que sería como el segundo nivel. Quiero decirles algo, Juanka. Tú hablas de eso e inmediatamente siento ansiedad. Pero creo que en mi vida, sí, me da ansiedad. Pero creo, sé que tengo ya que enfrentar eso. Tengo 51 años. Probablemente lo debía haber enfrentado a los 35 y ya yo tuviera millonaria, ustedes no saben. Pero es como que, ¿cuándo voy a enfrentar estos temas que me son difíciles? Hay otras cosas en que yo me tiro de cabeza y no le tengo miedo. Pero esto es como que tengo que hacerlo y por eso siempre estoy como que quiero hacer ese taller contigo. Y te felicito porque ese es el primer paso. Primero, es entrar en conciencia. O sea, ese es un paso que toda la persona que está diciendo, yo sé que la tarjeta de crédito está mal, pero yo después veo. Esos pensamientos que yo sé que no ganan lo suficiente, pero yo después resuelvo. Se te pasa la vida y adivina, el problema se acrecenta. Claro. No se va a ir. Entonces, entre más rápido podemos entrar al detalle, a poder tomar acción es mejor. Tomar acción. Y a mí me encanta porque tú eres joven, atraes a muchos jóvenes. Gracias. Ya quisiera yo haber tenido una figura como tú a tu edad. Exacto. O sea, a mí me tocó fuerte, a mí me tocó enfrentarlo desde mi negocio, con un negocio. Me tocó ver esos estados financieros. Me tocó, gracias a Dios, no era que estaba tan perdida, pero me tocó muy de frente a poder defender muchas cosas a nivel financiero, en instituciones bancarias, para levantar una empresa. Entonces, ya esa realidad a mí me golpeó. Si te tocó y nadie te enseñó. Me chocó, nadie me enseñó. Fui nadando, gracias a Dios, tenía personas alrededor. Pero qué bueno que tú te puedas capacitar y perderle el miedo, porque sí, da miedo, perderle el miedo a eso ya, para que puedas tener una vida financiera saludable, tanto en tu empresa, emprendimiento, como a nivel personal. Tú sabes a mí, Juanca, y más de qué me chocó en el tema del dinero, o qué me despertó, o me dio la cachetada, la muerte de mi papá. Mi papá fue de dos años, él vivió de Mercedes Benz y de zapatos buchi, toda su vida divino, mi papá era divino, es divino. Ajá, un príncipe. Pero entonces, ahora las cuentas, mi mamá y la cosa, entonces eso a mí me dice, yo quiero poder envejecer y quiero tener las comodidades básicas y dignas de una persona. Entonces, yo quiero morir con dignidad y quiero que, me explico, y eso fue lo que a mí me fue mi garratada de, oye, organiza tus finanzas. Y es que hay un graso error, Ana Lucía, y es que la gente cuando habla de finanzas, piensa en austeridad. O sea, como que, voy a ver mis finanzas y lo que automáticamente se te viene a la mente es, ya no voy a poder hacer esto o voy a tener que limitar. Y es todo lo contrario, señores. Los que están en casa, cuando hablamos de finanzas, te va a permitir hacer lo que quieres de una manera ordenada. Hablaremos de abundancia. Hasta aquí nuestra Zona Podcast. Juanca, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Jueves en el taller, si están interesados en mis redes, arroba Juanca, Julio E, por favor, me chatean al DM y tengan su reservo, su cupo, que ya quedan los últimos cupos ya. Hasta aquí nuestra Zona Podcast.